No te pierdas las últimas semanas de tu telenovela favorita. Cuidado con el ángel. Bueno, ¿qué son esos papeles? El silencio de los dos es tan grande que ya lograron ponerme nerviosa, ¿eh? Son los papeles de tu divorcio, mi vida. Y una carta de Vicente. A ver, léenla, por favor. Rocío, me encargué de nuestro divorcio y te envío los papeles respectivos. Así podrás rehacer tu vida como yo o la mía cuando llegue el momento. Vicente. Ya podemos, mi amor. Ya podemos ser felices juntos. ¿A ti qué te pasa, eh? Estás diciendo que ya podemos. ¿De quién estábamos hablando? Pues dímelo tú. De Daniel y Rocío, amados. Ah, la parejita feliz. Ella le ha de estar diciendo a Daniel. Ya podemos casarnos, mi amor, porque ya llegaron los papeles del divorcio. Y no sabe qué. Oye, no te dan pena con ellos. ¿No? Sí, mucho, mucho, mucho. Y tanta que... Ay, mi querida cómplice. Guarda ese llanto para cuando le hagamos algo a Marichu y de lo que le vamos a hacer. Si lo recuerdas, ¿verdad? A ver. Como el talón de Aquiles de la ciega son su hijo y Juan Miguel, ahí le daremos, porque es donde más le duele. Muy bien, muy bien. Estrellita. Marichu y me confesó el verdadero motivo del por qué no se quiere operar. ¿Cuál es? No, no se lo puedo decir lamentablemente, pero... Pero sí le puedo asegurar que el motivo de esa causa no soy yo. ¿Entonces? Mire, será mejor que lo escuche de los labios de la misma Marichu y... Solo tiene que llegar a ella. A su alma. Como... Como lo hice yo para que me dijera la verdad. Claro que si yo se lo dijera a usted, pues perdería todo el sentido y toda la importancia que tiene. ¡Ay, qué lindas las flores! ¿Quién les quiere tanto a ella? ¡Ay! Recuerdo con tanta emoción el día en que me tomó en sus brazos, don Beto. Fue el día más hermoso de mi vida. Bueno, por supuesto que lo será mucho más el día que culmine su promesa. ¿Yo? ¿Cuál promesa? ¿Por qué pregunta? Yo supongo que estará dispuesto a cumplirme. Perdone, señorita Martirio, pero... Yo no sé de qué me está hablando. ¡No vaya a salir con que ustedes de la clase de hombres! Que después de que conquistan a una dama como yo, se olvidan de ella y sí te vi. Ni me acuerdo. No, 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 no creo que sea usted uno de ellos. ¿Quién es? Ya sé, es usted de nuevo. ¿Qué pasa, Marichuy? ¿Sabes? Me duele tu rechazo, tu comportamiento conmigo. Antes no eras así, te daba gusto que viniera. Ya le dije que yo soy así, doctor. ¿Qué pasó con el doctorcito? Tanto no te he dicho que ya ni siquiera me puedes llamar así. Por más vueltas que le doy al coco, no me acuerdo de haber prometido nada. No, no, no. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No! 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 en ambulancia ni entrega a la casa. Se va a necesitar una para que me lleven al hospital. O moriré de dolor ante la negativa de don Beto. Ay, de cumplirme como un caballero. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero yo te... ¡No! ¡No! He venido a que me digas la verdad. Las razones que tienes para negarte que yo te operé, Marichue. Y si esas razones son válidas te prometo que no voy a volver a insistir con el mismo tema. Te prometo que si tus razones son válidas lo voy a aceptar. Aunque me duele en el alma aceptaré que te quedes ciega para siempre. No quiero hablar de eso. Claro, porque no soy Rafael. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a veces le dijiste todo, Marichue. A decirle confesaste ¿por qué no te quieres operar y recuperar la vista? Pues es que la verdad es que a él le tengo muchísimo más confianza que a usted. No, Chuy. Yo no puedo darme esa confianza. Dime, yo no puedo. O mejor, mejor dime qué tengo que hacer para que confíes en mí. Hice lo correcto. Aunque al hablar Marichue con el doctor San Román yo la pierda para siempre. Hice lo correcto. Precisamente porque mi amor por ella es tan grande que lo único que me importa es su felicidad. No, no nada. No tiene que hacer nada, Rafa. Rafa, ¿y usted es usted? No, no me dices por qué no te quieres operar. Es que ya le dije por qué no. Yo ya me resigné. Ya aprendí a ver con el alma. Y a través de ella la vida es mucho más bonita. Doctor, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es poder ver la vida como nadie más la puede ver? Imaginarse todos los colores posibles. Los colores más intensos y sin límites. Escuchar el viento más fuerte y el que es solo una caricia. Esas son mis razones. No extrañas como eras antes. Porque aunque algo malo te pasara siempre estabas contenta. Podías caminar por la vida sin preocupaciones. Andabas en tu bici. ¿Usted cómo sabe esas cosas? Usted sabe demasiado, ¿no? De mi niño, de mi bici. Dígame cómo es que sabe este tonto. Que a pocos adivino. Expresar en forma clara y abierta lo que sentimos, deseamos y pensamos. Evitar el diálogo cuando estemos molestos. Mantener vivas las tradiciones familiares. Evitar echar en cara a los defectos son algunas actitudes que fortalecen la comunicación familiar. Primero de marzo, Día de la Familia. ¡No por ejemplo! vast Airline Gracias por ver el video.